Música La administración municipal se va con gente de corazón, en cabeza de la alcaldesa Cristina Ramón Noppe y la Secretaría de Desarrollo Social, en realidad invitan a todos los cuidadores y personas con discapacidad para que realicen el registro u actualización de sus datos a través de la plataforma del registro de caracterización y localización de personas en condición de discapacidad. Lo pueden hacer a través de las líneas telefónicas 313-813-3480 en un horario del lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Sipacón, gente de corazón.